En la víspera del Día de San Juan Bautista... ...el santo procesionó por las barriadas de Palos de la Frontera... ...de los Príncipes de la Cruz y de las Tres Carabelas... ...el patrón de estas tres barriadas palermas como cada año... ...puso el broche de oro a un fin de semana festivo en Palos. "...hace una labor social y cultural que la verdad es que es digna de destacar... ...y que bueno, que en esta fecha tan de inicio del verano... ...y coincidiendo con la fiesta de San Juan... ...bueno, pues sacan a su santo, a su patrón por las calles del municipio... ...y bueno, dentro de ese gran abanico de actividades que tienen en estos días... ...que desde el viernes hasta hoy domingo, bueno, pues la verdad es que... ...hemos tenido la Plaza del Príncipe repleta de actividades". "...coge la barriada de los Príncipes, la barriada de la Cruz... ...la barriada de las Tres Carabelas... ...y bueno, toda la zona, una zona importante de Palos de la Frontera... ...y este es el patrón de esta zona... ...aquí en el Templo Virgen de los Milagros, pues se celebra ya una gran tradición... ...de celebrar a San Juan Bautista y... ...hoy teníamos que celebrarlo, hoy sale en procesión por toda la barriada". Una sardinada el viernes con una paella gratuita el sábado... ...y una procesión humilde y festiva de San Juan Bautista el domingo... ...una de las figuras más importantes del cristianismo... ...quien bautizara a Jesucristo, recibió los vivas de los Palermos. "...sí, San Juan Bautista era el primo de Jesucristo... ...y Jesucristo fue bautizado precisamente en las aguas del Jordán por San Juan Bautista... ...yo creo que es, como bien se ha dicho en la misa, el precursor de Jesucristo... ...el precursor del Mesías... ...así que es un personaje muy importante, muy importante dentro de toda la cristiandad". La Asociación de Vecinos San Juan Bautista organizó junto con el Ayuntamiento de Palos... ...unos días donde el pueblo se preparó para las fiestas en torno a San Juan Bautista.